Bueno, pues una de las preguntas que ustedes nos han mandado es si se puede asistir ya a los centros de estética o de láser, qué recomendaciones hay, qué seguridad, qué protocolo, pues a quién les vamos nosotros a preguntar, sino directamente a nuestro colaborador. Vámonos en directo, ahí lo tienen ya ustedes, Siridion Fleita, Centro Médico Estético y Láser CEME. Siridion, las clínicas estéticas ya están abiertas, eso sí, con un protocolo. Sí, efectivamente. Primero se hace todo un protocolo por teléfono, donde se pregunta si ha tenido algún síntoma la enfermedad o ha estado en contacto con algún paciente que pudiese estarlo. Y una vez que llegan a la consulta, pues ya se sigue toda una serie de medidas de prevención, como puede ser la toma de la temperatura, la desinfección de las manos, e incluso que la persona deposite todos sus objetos en una bolsa para, bueno, un poco aislar todos sus enseres y de esta forma, pues prevenir. Realmente el uso de la mascarilla es fundamental, aparte está obligado en esta fase, pero desde el principio, desde el mes del 14 de marzo, cuando yo saqué toda una serie de medidas de prevención, ya lo decía que la mascarilla es el método de prevención más importante que tenemos que usarlo todo, tanto los pacientes como el personal sanitario. Estamos viendo imágenes de cómo es ese protocolo. Me llama mucho la atención porque lo que se hace es bolsos, carteras, cualquier tipo de, bueno, de lo que lleve la paciente o el paciente, pues prácticamente estará cubierto por una bolsa de plástico, protegiendo el que pueda haber traído, pues en este caso, el COVID desde casa, desde fuera de casa. Sí, efectivamente, todos sabemos que el virus se transmite por la saliva, muchas veces simplemente al hablar que esa saliva puede estar depositada en cosas tan simples como el móvil, pues lo que hacemos un poco es extremar las medidas de precaución. Obviamente que, bueno, pues en casa cada cual puede desinfectar, pero aquí en la clínica intentamos eso, tener las máximas medidas de prevención, igual que el uso obligatorio de la mascarilla, tanto por el personal como por los pacientes. Vale, y aquellas personas, Siririón, que por ejemplo se hacen tratamientos de láser, ¿se pueden realizar, se pueden continuar con esos tratamientos que dejaron quizás interrumpidos cuando apareció este coronavirus? Sí, se pueden realizar hoy en día todos los tratamientos, obviamente, tanto de láser, en todo lo que son manchas, perrugas, a nivel corporal, todos los tratamientos de obesidad, sobrepeso, pero cuando vamos a trabajar lo que es la zona perioral, es decir, alrededor de los labios, en esas zonas es donde extremamos un poco las medidas de desinfección, ya que empleamos la clorexidina acosa, empleamos el agua oxigenada para hacer una desinfección de toda esta zona. Y incluso le decimos al paciente que evite hablar en ese momento que se le está realizando el tratamiento. Un poco es la zona que efectivamente... Importantísimo, Siririón, lo que nos hablas por el miedo que puede existir, ya saben que está totalmente todo controlado, hay protocolos para poder asistir a estos centros de estética y de láser. Gracias, Siririón, un abrazo. Gracias, Roberto, a ustedes.